Una riña callejera entre dos grupos de personas que sacaron a relucir armas blancas dejó como resultado tres personas lesionadas, dos de ellos fueron trasladados al hospital general de esta ciudad para su atención médica, mientras que el tercero se negó a acudir al centro hospitalario. Los hechos se registraron en la calle 32 por la calle 77 y 79 de la colonia Plan Dayutla. En el lugar de los hechos hizo acto de presencia elementos de la Dirección de Seguridad Pública, quienes al llegar al lugar los involucrados en el enfrentamiento ya se habían retirado. Dado que dos de los lesionados estaban desangrándose, tuvieron que salir de su domicilio a la calle para que sean atendidos por paramédicos de la Cruz Roja. Uno de los sujetos es quien presentaba una herida de varios centímetros en el brazo derecho, mientras que el otro estaba lesionado en la cabeza. Los lesionados fueron identificados como librados CM, quien por sus heridas y la hemorragia que presentaba perdió el conocimiento. Además, resultó lesionado en la cabeza Carlos CN y Julián OM, ambos de 40 años de edad. Uno de los lesionados hizo referencia a que antes del enfrentamiento salvaje, junto a sus compañeros se habían desplazado de su domicilio hasta un mini super para comprar unas bebidas alcohólicas. De regreso a su casa fueron agredidos por un sujeto que se encontraba en la puerta de su domicilio. Para DC Noticias, Luis Yan.